Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo sé que he estado muy perdida últimamente, pero ya, me puse las pilas y vengo con ideas nuevas para darle un giro a este canal. Así que suscríbete para que no te pierdas nada de lo que viene. Y ahora sí, en este video voy a hablarles sobre una ciudad que me encanta, Miami. Ya he ido tres veces y de seguro volvería muchas más y hasta viviría allá porque realmente me encanta. Miami, la ciudad del sol, es conocida por sus hermosas playas, por una vida nocturna que es muy activa y por sus bellos arrascacielos. Además, es un destino importante para conocer comidas, para conocer restaurantes, porque tiene una gastronomía muy variada de diferentes culturas. Y no solo eso, también es una muy buena ciudad para ir a comprar. ¿Por qué? Porque tienen de las mejores plazas comerciales de outlets. O sea que tú puedes encontrar rebajas muy buenas. En este video haré una recopilación de muchos lugares y cosas que tú puedes hacer en Miami. Como son muchos, voy a dividirlo en dos partes y voy a hacer una segunda parte que va a estar enfocada en restaurantes y bares. Estos lugares que mencionaré, yo ya fui, o sea que mis reviews van a ser honestos, sinceros y realistas. Pero si hay alguno que ustedes entienden que yo debería conocer, pues déjenmelo saber en los comentarios para yo entonces incluirlo en mi itinerario cuando vuelva de nuevo a esta bella ciudad. Antes de pasar con el contenido del video, quiero recalcarles algo. Y es que la ciudad de Miami está ubicado en el condado llamado Miami-Dade, el cual está ubicado en la Florida, un estado de Estados Unidos. Entonces, el condado de Miami-Dade tiene varias ciudades. Tiene Miami City, tiene El Doral, tiene Sweetwater, tiene Hialeah, Kendall, Homestead, South Beach, Miami Beach y muchos otros. En este video yo les voy a mostrar lugares que pertenecen a Miami City, pero también lugares de otras ciudades de Miami-Dade, del condado. Así que, aclarado esto, vamos de una vez con el video. Bayside Marketplace es una plaza o mercado ubicado en el downtown de la ciudad de Miami. Es un must para turistas porque aquí puedes encontrar un sinnúmero de actividades por hacer. En Bayside hay muchas tiendas y puestos informales de venta de souvenirs. Al ser una zona muy turística, los precios son elevados y no necesariamente justos. Así que, cuidado, los vendedores pueden ser bastante abrumadores. También es una zona de muchos restaurantes. En la entrada puedes ver el famoso Bubba Gump de la película Forrest Gump, con un spot para fotos del asiento en el que Forrest espera un autobús mientras narra toda la historia. También encontrarás un Hard Rock Café a la orilla del mar, el restaurante Argentino The Knife, restaurantes italianos, heladerías, cafés. Y la última apertura, el restaurante La Industria, que es del cantante Nicky Jam. Lo que considero más atractivo de esta zona son los tours en yates que puedes hacer para conocer las islas con las lujosas mansiones de famosos del cine y la televisión. Hay diferentes tipos de tours que incluyen bebidas gratis, duración mayor o un recorrido diferente. Tú evalúas el que más te llame la atención y escoges. Los precios pueden variar entre $20 y $35 dólares, depende del que escojas. Yo me monté en uno en el 2018, pagué como $18 dólares, claro, eso fue en el 2018. Y realmente fue chulo, duró aproximadamente una hora. Vimos las casas de los famosos, la bebida no estaba incluida y teníamos una vista bonita del skyline de Miami. Ahora colocaron una rueda de 200 pies en la que por $20 dólares puedes subirte y apreciar una vista diferente de la ciudad. No pude subirme porque fue muy temprano y ese día abría a la 1 de la tarde. En Bayside puedes comprar tours para otras zonas de Miami. Tienen diferentes paquetes que te permiten conocer Miami Beach, Wynwood, Downtown y otros lugares. Más adelante voy a subir un video exclusivo con todos los detalles de lo que puedes hacer en Bayside Marketplace. Brickell es el distrito financiero de Miami y está ubicado en el Downtown. Esta zona está llena de edificios altos donde hay en su mayoría bancos, puestos de bolsa, oficinas diversas, también hay apartamentos para vivir y por supuesto restaurantes. Aunque hay varias opciones de transporte, puedes llegar hasta aquí usando el Metro Mover que es un tren gratuito que pasa por el Downtown de Miami, Brickell y otras zonas. Si quieres ver el mapa, horas de servicio y el tracker, búscalo en la página gubernamental de Miami-Dade que es Miami-Dade.gov. En Brickell puedes caminar, ir a restaurantes o bares, tiendas, rooftops y también disfrutar de una vista de la bahía de Brickell. Esta casa que ven aquí, casi justo al lado de la bahía, es una muestra de que no siempre hubo edificios altos y modernos años atrás. El lugar más atractivo de Brickell es la Plaza Brickell City Center. Es una plaza de tres niveles en la que puedes encontrar tiendas de diversas marcas que no son outlets, o sea que los precios son más costosos. También hay restaurantes, bares y entretenimiento. Puedes entrar a su página web y ver el listado de lugares que hay. En esta plaza es que se encuentra el famoso spot para fotos que de seguro han visto mucho en Instagram con un fondo del Distrito Financiero de Miami. Algunos de los lugares que he visitado en esta zona son el restaurante Rooftop Dolores But You Can Call Me Lolita y los Rooftop Sugar y Bar at Level 25. Además, está la discoteca Blue Martini que es muy buena para ir a bailar. Midtown es un barrio ubicado a minutos del Downtown de Miami, donde puedes encontrar un sinnúmero de tiendas, restaurantes y diversas oficinas. Ellos se describen en su página web como un parecido al Distrito de Soho en New York, pero con un toque de Miami. Es una zona bonita, tranquila, hay parques, spots donde puedes sentarte y pasar el rato rodeado de naturaleza. De aquí fuimos a un restaurante llamado Negroni, de comida internacional. O sea, ellos venden de todo, pastas, ensaladas, carnes, sushi. El ambiente es bonito, tienen terraza y restaurante y áreas en las que puedes ver la cocina. Aquí pueden apreciar un poco el menú y sus precios. Fuimos un jueves al mediodía y tenían un menú de almuerzo, por lo que solo pagamos 51 dólares por 3 personas. ¿Qué comimos? Un wok, gnocchis en salsa de hongos y una ensalada césar. Todo estaba muy rico, pero el wok estaba un poco salado para mi gusto. Es un lugar al que volvería en horas de la tarde porque vi letreros de que esa noche tendrían música en vivo y happy hour, así que imagino que debe ser bastante chulo. Miami Design District es una zona ubicada también cerca del downtown de Miami que está dedicada a la creatividad e innovación en la moda, el diseño, arte, arquitectura y en la comida. Aquí podrás encontrar tiendas de diseñadores costosos, esculturas y diseños arquitectónicos muy peculiares. Y también hay restaurantes. Lo veo más como una zona para ir a pasear, conocer, tomarse fotos y apreciar un poco de arte. La primera vez que fui en el 2018 estaba casi desierto, estaban iniciando, pero ahora en el 2022 estaba repleto de personas. Si eres un apasionado por el arte y la moda, de seguro te gustará. El Schneebly Redland Winery & Brewery es un espacio bellísimo rodeado de mucha naturaleza y mucho vino, ubicado en Homestead, dentro del condado de Miami Bade. Este lugar es un winery, o sea que ellos fabrican su propio vino y en su mayoría a base de frutas tropicales. Aquí la entrada es gratuita. Tienen un gran jardín, asientos, cascadas de agua y peces. No puedes llevar comida de afuera. Ellos tienen su propio restaurante con un menú variado que lo pueden ver en su página web. Es muy importante que reserven antes de ir porque si no, no tendrán espacio como nos pasó a nosotros. Esto es para el restaurante. Además del restaurante, ellos tienen una cata de vinos. Tú pagas $25 y te dan una hoja para seleccionar 5 de los vinos que ellos fabrican. Un mesero te va llevando cada vino en el orden de tu preferencia y te tomas tu tiempo para bebértelo. Te dan agua gratis y puedes comprar quesos y fiambres para acompañar. También puedes pagar $16 por un tour sobre su historia y el proceso de fabricación del vino. Además, en este lugar hay un área para los cerveceros. Tiene un estilo completamente diferente donde también puedes probar diferentes cervezas y además comprar comida. Pronto voy a estar subiendo un video con más detalles de este lugar. Así que suscríbete al canal para que te enteres. Y no te lo pierdas. Los calles de la Florida o Florida Keys son un archipiélago ubicado al sur de la Florida con más de 1.700 islas unidas por un solo camino de carreteras y puentes que tienen una longitud de 161 kilómetros. Este es un destino muy conocido y visitado por turistas porque tiene bellas playas, monumentos, parques nacionales, mucha historia y muchas actividades para aventureros. Para poder recorrer y disfrutar varios de estos calles, es importante hacer un viaje de 2, 3 o más días y así aprovechar las actividades que se pueden hacer. Porque es bastante largo, hay muchos lugares. Nosotros solo llegamos al primer callo, callo largo, para conocer y entender de qué se trata. Aquí nos paramos en un bar y restaurante llamado Alabama Jack, un lugar informal, estilo películas de antes y con vista hacia estos manglares. Seminole Hard Rock Hotel es parte de la cadena de hoteles del Hard Rock, ubicado en la ciudad de Hollywood en la Florida. Y que destaca por este edificio en forma de guitarra que lo puedes ver desde mucho antes en la carretera y está llena de habitaciones de hotel. Aunque no estés hospedado ahí, puedes entrar sin problemas porque tienen muchos lugares abiertos al público. Como ven, tiene un diseño muy bonito y extravagante, con decoraciones típicas de los hoteles de Hard Rock, guitarras y trajes de algunos artistas de rock, pero con un toque de más elegancia. Aquí puedes encontrar bares, tiendas, restaurantes y un enorme casino. También tienen un food court con comida variada, pantallas y mesa de billar. El área de la piscina solo está permitida para los huéspedes, pero sí puedes comer en el restaurante que está en el centro de la piscina o en alguno de los que están alrededor. Si esperas a la noche y subes al parqueo del piso 7 en la parte que no está techada, podrás ver cómo iluminan el edificio en forma de guitarra y el destello de colores que genera hasta más allá del techo. Es algo único y muy llamativo. Aquí les muestro el acceso a la playa de la ciudad de Hollywood en la Florida, llamada Hollywood Beach. Aunque nos tocó ir en un día de lluvia, es considerada como una de las playas más hermosas de Miami y que no está ubicada realmente en el mismo Miami, sino a 40 minutos de allí. Es una playa tranquila, de arenas blancas y sin mucha multitud. Entramos por la parte donde está el Hotel Margarita Bill. Caminamos entre varios restaurantes y tiendas informales. Vimos un pequeño podio donde me imagino que toca de vez en cuando alguna banda. Y también vimos un área para aprender a surfear dentro del hotel. Por aquí tú puedes caminar sin pasarte la vía de los ciclistas porque hay muchos ciclistas. Está dividida la parte para caminar y también la parte para los ciclistas. Esto es entre la playa y las tiendas y restaurantes. Tú puedes acceder a la playa sin tener que pagar nada, siempre llevando tu toalla, sombrilla, sillas de playa o cualquier cosa que necesites. Porque no hay nada más que arena, playa y sol. Bueno, en este caso no es. Dicen que es fácil encontrarse algo famoso por aquí porque les gusta visitar esta playa. Aunque en mi caso no me encontré ninguno. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado muchísimo y que se vayan con insumos para armar su itinerario para el próximo viaje que vayan a hacer a la Ciudad del Sol. Si les interesa más contenido como este, déjenme saber en los comentarios qué otros lugares les interesaría que yo visitara. Ustedes saben, para yo ir planificando desde ahora y poner 5 años. Dependiendo de donde sea, claro. Si les gustó el video, recuerden dejarme un like, compartirlo con alguien que les interese y por supuesto también suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.